La educación superior en la región de América Latina. Para dar continuidad al análisis de la educación superior, hoy realizaremos una revisión que nos permita conocer lo que sucede en América Latina y desde ahí poder tener elementos para la revisión del fenómeno en nuestro país, que además nos permita una mayor profundidad en el conocimiento de las posibilidades de formación en nuestros jóvenes. Es necesario tener como punto de referencia el terreno que han ido ganando los jóvenes en la búsqueda de espacios en la educación superior. Ello impone necesariamente un mayor dinamismo a este nivel educativo, pues es en la medida de las exigencias de los estudiantes en la que los gobiernos se han visto presionados a hacer crecer los espacios educativos. Uno de los problemas que podemos observar en la región de América Latina con relación a la educación superior es precisamente la desigualdad que existe en las oportunidades de acceso y permanencia que les permita a los educandos un despliegue de sus capacidades en donde el tránsito hacia la vida adulta tenga una gradual adquisición de la autonomía. Hasta hoy, en la región, podemos notar un consenso que se puede clasificar de generalizado en los gobiernos acerca de que el acceso a una educación de calidad y posteriormente un trabajo decente forman uno de los llamados nudos críticos que tienen las juventudes para ser incluidas socialmente y lograr una mayor participación no sólo en el trabajo, sino en la sociedad en general. Es decir, en la toma de decisiones en orientar el rumbo de cada país. De acuerdo a los datos presentados por la UNESCO la tasa bruta de matrícula para la región de América Latina ha venido creciendo ubicándose en la actualidad en un 43% lo que se traduce en una atención aproximada a 25 millones de jóvenes sin embargo, de esta cifra sólo un 50% logra obtener un título universitario y casi la misma proporción abandona la escuela o cambia de carrera, lo que resulta alarmante. Frente a esta realidad, los países de la región se han propuesto la continuidad en el acceso a la educación superior buscando disminuir las brechas existentes y las desigualdades que limitan la incorporación de los jóvenes a este nivel. De igual manera, se busca una mejor atención que permita mantenerlos dentro de las instituciones y, en consecuencia, lograr un mayor egreso de profesionistas que se incorporen a la vida laboral y a la participación social. Los esfuerzos que se hacen notar por los estados de la región se pueden destacar en las acciones orientadas a fortalecer la calidad de los aprendizajes y la mejora de la enseñanza así como la articulación de la educación superior no sólo con otros niveles educativos sino también con el sistema productivo para mejorar el financiamiento. Finalmente, comentar que hasta el día de hoy en Michoacán, en el sistema medio superior y superior prevalecen adeudos, tanto de salarios como prestaciones deseando que el gobierno pueda atender estas demandas de los educadores les enviamos nuestra solidaridad. Muchas gracias. Maestro, preguntarle ¿qué opina usted sobre precisamente la aplicación de la vacuna al sector educativo para regresar las vacaciones, regresar las clases de manera presencial? Sí, pues me parece que en el marco de la estrategia de vacunación debe incorporarse necesariamente a los maestros en un esquema de efectivamente poder regresar a las aulas en el tiempo mínimo, es importante regresar a las aulas y los maestros deben ser una prioridad. Y usar las escuelas como la vía para después otorgar la vacuna a los estudiantes. Creo que es la mejor manera, tiene que ser la escuela. Pues muchísimas, muchísimas gracias maestro. Gracias. Pues ese fue el maestro Javier Irepanacha en Opiniones y Respuestas, en voz de los expertos y por supuesto en temas de educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!